Viernes de la 28ª semana del tiempo ordinario del Evangelio según San Lucas capítulo 12 versículo del 1 al 7 En aquel tiempo se habían reunido millares de personas junto a Jesús hasta el punto de atropellarse unos a otros Entonces comenzó a decir a sus discípulos Cuídense de la levadura de los fariseos que es su hipocresía No hay nada oculto que no vaya a ser revelado nadie ha escondido que no llegue a saberse Todo lo que digan en la oscuridad se oirá a plena luz y todo lo que digan en secreto en las habitaciones interiores se proclamarán desde lo alto de las casas Por eso ustedes, amigos míos les digo no teman a los que matan el cuerpo y después no pueden hacer nada más Les indicaré a quien deben temer Teman al que después de matarlos tiene autoridad para arrojarlos a la ajena Sí, yo les digo a eso deben temer ¿Acaso no se venden cinco pájaros por dos monedas de poco valor? Sin embargo, Dios no se olvida de ninguno de ellos A ustedes, Dios les tiene contado todos los cabellos de la cabeza No tengan miedo Ustedes valen mucho más que los pájaros Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Los discípulos de Jesús están llamados a iluminar a los demás con los que recibe de su Señor Por eso les da estas recomendaciones Primero, que tengan cuidado de la levadura de los fariseos o sea, de su hipocresía La levadura de los hombres más religiosos es la hipocresía Esto es muy frecuente entre los hombres de la iglesia en tiempos de Jesús y lo es ahora en los altos cargos en los buenos religiosos o religiosas Normalmente ocultan cosas que no pueden aparecer ante la opinión pública Segundo, que la verdad siempre acabará por saberse Dice Jesús lo que digan al oído en el sótano se proclamará desde las azoteas Es necesario mostrarse con sinceridad que se sepa todo porque los vicios se ocultan algún día saldrán a la luz Nada de disimular sentimientos turbios que disfrazamos celosamente En una sociedad de cultura oral como aquella tan dada al comentario algún día todo termina sabiéndose públicamente Las instituciones y organizaciones religiosas son de tal naturaleza y funcionan de tal manera que no tienen más remedio que vivir ocultando disfrazando y simulando Esto es comprensible porque se trata de seres humanos con sus limitaciones y miserias humanas que al mismo tiempo tienen que aparecer ante la gente como profesionales de la ejemplaridad Tercero, que no tengan miedo de dar testimonio de Cristo ante el mundo Lo peor que les puede pasar no es el martirio porque en este caso el premio de Dios era grande sino la muerte espiritual el que alguien nos incite la apostasía porque entonces sí que la ruina es definitiva Jesús les enseña que si son auténticos discípulos estén preparados para sufrir las persecuciones Cuarto, tener confianza de no dejarse dominar por el miedo porque Dios se preocupa de cada uno de nosotros mucho más que el de los pajarillos y este de los cabellos de nuestra cabeza Es decir, no deben temer porque la providencia de Dios vela sobre cada uno de ellos a los que son auténticos discípulos de Jesús serán recomendados por el Hijo del Hombre ante el Padre tenemos que ir madurando en nuestra fe y creciendo en nuestra invitación de Cristo Este video ha llegado a ustedes gracias a Campuzano Móvil donde ofrecemos los servicios de desbloqueo activación y reparación te activamos y reparamos el software de tu celular tablet o computadora además vendemos todo tipo de asesorios y recarga de todas las compañías vendemos tablets celulares y computadoras estamos ubicados en la calle Sanche número 10 en el ensanche Altagracia de Herrera teléfono 809 530-7327 con su administrador Jack Maicor Campuzano mucho que transformar todavía en nuestra vida podría existir en nosotros la levadura de la hipocresía caer en la vanidad en la sensualidad en el materialismo o el odio estas actitudes pueden extropear nuestra relación con los demás nuestra paz interior y nuestra oración lo que tenemos que atacar es la raíz de todo la levadura interior es como tener un virus en nuestra computadora hay que extirparlo porque de lo contrario destruiría todos nuestros archivos por el contrario deberíamos ser buenos buen fermento e ir contagiando a otros la mentalidad cristiana la esperanza la paz la amabilidad el humor todos somos levadura buena o mala nuestra vida no deja indiferentes a los que nos rodean influye en bien o en mal en vez de dejarnos infeccionar por la levadura sensual y materialista de este mundo debemos mantener nuestra identidad con valentía e influir en los demás en vez de acomodarnos a lo que piensa la mayoría si es que no va de acuerdo con el evangelio debemos dar testimonio ser testigo auténtico de cristo no es fácil nunca lo ha sido la oscuridad continúa rechazando a la luz que habrá dificultades jesús ya nos los avisó y nos da la motivación para no perder los ánimos dios nos olvida de nosotros hoy jesús nos dice no tema como cuida de las aves y las flores y tiene contados los cabellos de nuestra cabeza como va a dejar que queden sin recompensa nuestros esfuerzos por vivir nuestra fe y por ayudar a los demás jesús nos muestra su propia cercanía y nos asegura la ayuda de dios y nos anima y no tengan miedo a los que matan el cuerpo están siendo perseguido rechazado juzgado calumniado no temas él te sostendrá te cuidará y te dará la fuerza para serle fiel que el señor los bendiga la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes que los acompañe siempre que el señor los bendiga si te gustó este vídeo y deseas seguir recibiendo el evangelio misa en vivo oraciones y muchas reflexiones más ayúdanos a seguir creciendo suscríbete a este canal de youtube activa la campana de notificaciones deja tu comentario dale me gusta y compártelo con todos tus seres queridos que el señor te bendiga a ti y a toda tu familia bendiciones